Seguridad. Hablemos de seguridad. ¿Es la seguridad lo más importante para las personas? ¿Falta seguridad? ¿Qué es la seguridad acá? ¿Qué es la seguridad allá? ¿Qué más poder para las fuerzas de orden y seguridad? Pero la pregunta importante, ¿qué es la seguridad? Quédate y descúbrelo en esta nueva entrega de Entre los Archivos. Bienvenidos sean todas las personas que gustosamente ven semana a semana Entre los Archivos a esta nueva entrega de su podcast favorito, obviamente siempre centrado en los temas de política internacional, seguridad y defensa. En este caso, reunidos para conversar sobre la seguridad. No hay duda alguna de que la seguridad es una de las cosas más importantes que aqueja y preocupa a cada uno de nosotros. No por nada, la seguridad es la tarea principal y más importante de los estados. Proveer seguridad. Esa es la principal misión de cada nación. Muchos hablan de seguridad. En algunos momentos la seguridad es más importante y en otras menos importante, pero siempre, siempre tiene que estar ahí presente. Pero la pregunta importante es, ¿qué es la seguridad? Y una vez sabiendo qué es la seguridad, ¿cómo se protege la seguridad de las personas y la seguridad de la nación? Antes de indagar más en este tema, les quiero recordar sobre Estudios Netherlands. Estudios Netherlands es el estudio que produce este contenido. Pero no solo eso, sino que además tenemos podcasts especiales de película, especiales de viaje, especiales de conversación y muchas otras cosas que podrás disfrutar a través de estudiosneverland.com. Con una pequeña membresía mensual ayudas que proyectos como este sea posible y además podrás disfrutar en nuestra página web de enormes cantidades de contenido que de verdad te mantendrán entretenido y divertido por muchas horas. Así que ya sabes, visita estudiosneverland.com y suscríbete. Vamos entonces al tema. ¿Qué es la seguridad? ¿Por qué la seguridad es importante para las personas para poder vivir en paz? Si quisiéramos definir seguridad, lo más importante y el punto de comienzo sería definir a esta como una condición, es decir, algo permanente que siempre está ahí. ¿Y una condición de qué? Nos preguntaremos. Bueno, en este caso es la condición que define la ausencia de peligros o daño hacia la integridad de las personas. Integridad física, primeramente, es decir, la seguridad se encarga de que tú puedas vivir tranquilo, sin miedo al daño físico y luego también la seguridad en otros ámbitos como el económico y el personal. ¿Qué es entonces la seguridad? Pues la condición definida por la ausencia de peligros o daño hacia ti, hacia ellos y hacia todos. Hemos dicho muchas veces en Entre los Archivos que la principal tarea del Estado es proveer seguridad. Desde la creación del Estado moderno después de la paz de Westfalia, es que ha recaído principalmente en los estados la tarea de entregar seguridad. Así es, la formación del Estado liberal moderno se basa en el principio en que la gente es libre para poder desarrollar su vida de la manera que mejor le parezca. Nadie podría estar en contra de esto, incluso eso es un derecho humano, el poder hacer yo con mi vida lo que mejor crea. Pero para eso necesito ciertas condiciones materiales, pero principalmente la condición de seguridad. Es decir, si yo quiero hacer algo con mi vida, necesito saber que nada ni nadie me lo va a impedir, en específico a través de la coerción y el uso de la fuerza. ¿Y quién es el encargado de hacer que esto sea posible? Pues bueno, el Estado. El Estado moderno, por así decirlo, fue creado con esa función. Gobernar y asegurar que la gente tenga esta condición de seguridad para que pueda desarrollar su vida. Entonces, en ese momento nos preguntamos, ¿cuáles son los peligros o daños que podrían afectar la vida de una persona? Es decir, quitarle su condición de seguridad. Si hacemos una revisión histórica, en la antigüedad, antes de las guerras mundiales, el principal peligro que tenían las personas y el Estado, es decir, los países, era ser atacados, conquistados y dominados por otro Estado. En una época donde no existía la Carta de Naciones Unidas ni el derecho internacional que trata de impedir las guerras como hoy en día, las guerras y las conquistas eran algo muy común. Y era ese el principal miedo que tenían las personas, ser conquistados y dominados por otra cultura. Por lo tanto, el Estado tenía la obligación de defenderse y automantener su existencia. ¿Y cómo lo hacía? A través de la creación, obviamente, de fuerzas armadas. Es de ahí que viene el hecho de que la primera fuerza de orden y seguridad fueron los ejércitos y las fuerzas armadas. ¿Quiere decir esto que en esa época no existían desastres naturales, no existían enfermedades, no existía hambruna, no existía crimen o no existían cualquier otra forma que pueda afectar la seguridad de las personas? Pues claro que sí. Pero lamentablemente el riesgo y amenaza de la conquista y la guerra era tan presente que los Estados apenas tenían tiempo para concentrarse en eso. ¿Qué tenemos hasta ahora? Que pues, para cada Estado hasta ese entonces, lo más importante era la seguridad del mismo Estado. Es decir, quizás en ese momento empieza a posarse el concepto de seguridad nacional. La seguridad no estaba tan consciente ni presente en la seguridad de cada individuo por separado, es decir, la seguridad de las personas, sino más bien en la seguridad de todos juntos. La seguridad del Estado. La seguridad, por lo tanto, nacional. Después de la creación y firma de la Carta de las Naciones Unidas, los conceptos de seguridad cambiaron. En primer lugar, la formación misma de la ONU de las Naciones Unidas es la de mantener la paz a nivel internacional. Es decir, es una institución plenamente concentrada en la seguridad. Tanto es así que de sus dos organismos más importantes, uno, la Asamblea General, el segundo incluso tiene la palabra seguridad en sí. Estamos hablando del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y digo el más importante porque definitivamente ahí es donde se toman las decisiones respecto a la seguridad y el orden internacional. La segunda tarea de las Naciones Unidas tiene que ver con la cooperación y el progreso de las naciones. Nuevamente se repite el tema. La tarea más importante es la paz y la seguridad. Y la segunda tarea, es decir, más abajo, tiene que ver con desarrollo y cooperación. Hoy en día, con los avances teóricos y el avance de las ciencias políticas, el concepto de seguridad ha ido cambiando bastante, modernizándose y ampliándose. Ya no solamente es el riesgo de las guerras lo que preocupa a los expertos en seguridad, sino que un montón de otras cosas. Como dijimos, la guerra trata de ser regulada por las Naciones Unidas, pero existen otros problemas de seguridad gravísimos que aún así siguen aquejando a las personas e impiden que éstas puedan desarrollarse de manera normal porque tienen que estar preocupados de su subsistencia, de su seguridad. ¿Cómo se podría entonces entender el concepto de seguridad desde una perspectiva más amplia? En primer lugar, no se puede bajo ninguna circunstancia dejar de lado y entender que lo principal en la seguridad es la subsistencia física, la integridad de la persona físicamente hablando. Cualquier cosa que te vaya a hacer daño físico a ti o a tu propiedad es un problema de seguridad. Por tanto, los asesinatos, las golpizas, los robos son y siempre serán un problema de seguridad. Y ahí es la concepción que la gente normalmente tiene respecto a la seguridad. Cuando dicen que la seguridad está fallando en un país, quiere decir que existe violencia, que existe saqueo, que existe robo, que existe crimen. Es decir, que tu integridad física o mental y la de tu propiedad está en peligro. Pero además existen otras variantes que pueden afectar a la seguridad, ya sea de manera directa o indirecta. Estamos hablando de problemas económicos serios que pueden afectar a un país, estamos hablando de pandemias o riesgos biológicos y estamos hablando también, por ejemplo, entre otros, de riesgos ambientales. ¿Podría un riesgo ambiental convertirse en un problema de seguridad? Pues la verdad que obviamente sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un volcán, este volcán explota y destruye todo un poblado, la gente en primera instancia va a sentir que es un riesgo y una amenaza, porque su integridad física y la de su propiedad, es decir, sus casas, va a estar en peligro. Pero en segundo lugar, si esas personas se llegan a salvar, ¿qué va a pasar? ¿Qué haces tú con una población entera, supongamos, de 20.000 personas que perdieron todo? Esas personas, a pesar de haber salvado en primera instancia su integridad física, luego van a estar susceptibles a problemas médicos, a problemas económicos, a la falta de vivienda, entre otras cosas. Normalmente esas poblaciones deben ser reacomodadas. Llevar 20.000 personas a una ciudad de la nada es realmente un problema y es un problema también de seguridad. ¿Qué haces con esas personas? ¿Terminan viviendo en la calle? Muchas de ellas, por desesperación o simplemente también porque son así, van a terminar saqueando, robando. Es decir, un problema ambiental se convirtió en un problema de seguridad para el Estado. Entonces, si es que el cambio climático, las crisis alimentarias, las pandemias y otras cosas por el estilo, son un problema a la seguridad, me pregunto yo, ¿tienen que ser las fuerzas de orden y seguridad las encargadas de solucionar esto? Es ahí que existe un debate político serio, que no tiene solución hasta ahora, sobre cuáles son las tareas y cuáles no son, efectivamente, de las fuerzas de orden y seguridad. Así, el debate se divide en dos conceptos. El primero de ellos es la securitización y, por el otro lado, los conceptos de seguridad ampliada o seguridad humana. Por un lado, este concepto de seguridad humana se basa en la creencia de que absolutamente todo afecta a la seguridad de las personas. La seguridad de las personas es un problema de iluminación pública, es un problema de educación, es un problema de oportunidades, es un problema de realización personal, es un problema de tantas, tantas cosas que terminan afectando y convirtiéndose o no en un problema de seguridad. Y por lo tanto, para solucionar esto, deben estar presentes todos los organismos e instituciones del Estado y de la sociedad civil también, trabajando en conjunto para darle una mejor vida a las personas, mejores oportunidades, y de esa manera no habría problemas de seguridad. Si un niño, en eventual riesgo, tiene buena educación, tiene buenas oportunidades, camina por un barrio seguro, tiene acceso a arte y a deportes, no debería por qué caer en el crimen, ¿no? Por lo tanto, todo el Estado debe trabajar en conjunto porque la seguridad de la persona centrada en la persona es multifactorial y todos los elementos pueden afectar en que la persona tenga o no tenga una vida segura, tanto para él como para el resto. Por otro lado, la securitización, la rama más dura y tradicional, dice que las fuerzas de orden y seguridad deben encargarse de mantener exactamente lo que están destinadas a hacer, el orden y la seguridad. Por lo tanto, cualquier cosa que se convierta en un problema para el orden y la seguridad debe ser manejado por las fuerzas de orden y seguridad. Estamos hablando de policías y fuerzas armadas. Estas dos escuelas se debaten entre sí sobre efectivamente qué es lo más efectivo. Y la respuesta es que la verdad no existe una respuesta. Ambas tienen cosas buenas que ofrecer. Por un lado, es entendible obviamente que la seguridad sea multifactorial y que muchos factores afecten a que tú tengas unas buenas condiciones y la sociedad en general para que haya un ambiente libre de peligros, libre de amenazas y por lo tanto más seguro. Y por el otro lado, tenemos que el Estado es el encargado de proveer seguridad a la gente y cuenta efectivamente con fuerzas armadas, con policías que tienen como misión y trabajo proteger la integridad principalmente física de las personas. Claro, habíamos dicho, según el concepto antiguo, que las fuerzas armadas estaban encargadas de proteger a la nación, cuando la amenaza era otra nación. La pregunta es, ¿deben las fuerzas armadas hacer más trabajo que solamente defender a la nación? Otro debate que no tiene respuesta. Y hasta el día de hoy, en Chile, en América y en el mundo, se sigue debatiendo constantemente sin tener una respuesta clara. Las fuerzas armadas de Chile tienen lo que se llaman las áreas de misión. Es decir, que hacen más cosas que solamente defender a la nación ante una eventual guerra. Cuentan con instituciones como el Instituto Geográfico Militar, como la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, como el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, o también como la Dirección General de Aeronáutica Civil, que prestan servicios enormes al desarrollo del país, no solamente en temas militares. Además, existe el Cuerpo Militar del Trabajo y además nadie puede negar el enorme trabajo que hacen las fuerzas armadas durante el control de pandemias, por ejemplo, como fue con el COVID o durante desastres naturales. ¿Está bien que las fuerzas armadas salgan a hacer su trabajo durante desastres naturales? Eso es lo que se llama la securitización. Poner a las fuerzas de orden y seguridad a hacer trabajos que no debería corresponderles a las fuerzas de orden y seguridad, porque no es guerra externa. Pero el problema es que en la vida real sí es un problema para la seguridad, el cambio climático, hambrunas, etcétera, como lo habíamos dicho. Por lo tanto, ahí está el debate. ¿Deben ser estas fuerzas de orden y seguridad las encargadas de mantener el orden y la seguridad? ¿O debe ser, por otro lado, un conjunto más bien de unidades civiles que desarrollen al ser humano en su concepto integral de una manera bien compleja para que este esté bien? ¿Y por qué lo digo con este tono un poco así? ¿Por qué una de las más grandes críticas que se le hace a la seguridad humana, a este concepto ampliado de seguridad, donde todo afecta en tu seguridad? Y esto no es algo que diga yo, es lo que se conversa en paneles, en foros, en papers, en todos lados. Es que esta seguridad humana, al ser tan amplia, al ser tan multifactorial, al entrar tantos factores para definir la seguridad de las personas, es que al final no significa nada. En estricto rigor, no se puede operatibilizar algo tan amplio. ¿Qué significa esto? ¿Que además los policías van a tener que ser profesores de castellano y expertos en iluminación? Pues claro que no. Lamentablemente, las fuerzas de orden y seguridad deben preocupar de la función primaria, la primera definición de orden y seguridad que hayamos dicho. Es decir, detener y luchar contra cualquier persona, institución o riesgo que pueda poner tu integridad física o la de tu propiedad en peligro. Y luego le corresponde quizás a las otras instituciones del Estado a ayudar y fomentar esto a través de, como dijimos, mejor educación, mejor iluminación, etcétera, etcétera. No sé cuál será la opinión de ustedes respecto al tema, pero como les digo, este es un debate que definitivamente no está zanjado. ¿Cómo se soluciona entonces el problema de la seguridad de las personas? La verdad, lamentablemente, no tengo la respuesta y puedo apostar y comprometerme a que el problema de la seguridad seguirá siendo un problema del día a día de las personas durante toda la existencia de la humanidad. Al final de todo, para eso estamos, para subsistir y luchar y que nuestra integridad física prevalezca. Otro punto que de verdad no puedo dejar atrás y que le quita algo de puntos a este concepto de seguridad humana es el hecho de que muchos teóricos, o mucha gente piensa efectivamente que todos los problemas de seguridad, o la gran mayoría de ellos, nacen por problemas de vulnerabilidad y falta de oportunidades. Si tuviéramos un mundo con la mejor educación, con las mejores oportunidades, con lo mejor de todo, no habría, no habría problemas de seguridad, no habría crimen, no habría violencia. La verdad que, bueno, hablar con el absolutismo es un poco extremo porque uno nunca sabe cuándo pueda salir un loco de la cabeza que efectivamente termina siendo una barbaridad. Pero se supone o se basa esta teoría en pensar que nadie optaría por la vida del crimen o la vida de hacer daño a los demás, ya que tiene todo lo necesario para desarrollarse plenamente. Y la verdad sobre esto, lamentablemente hablando y estudiando los problemas de seguridad alrededor del mundo, es que esto está lejos de ser así. En Latinoamérica tenemos la suerte de que somos un continente libre de guerras, de guerras formales y tradicionales, pero tenemos al mismo tiempo la mala suerte de que es el continente más violento del mundo que no está en guerra. En Latinoamérica sí tenemos altísimas tasas de delincuencia y altísimas tasas de crimen organizado. Y aunque en el crimen organizado no, para la delincuencia común y corriente sí son muy útiles y funciona bastante bien el tema de las oportunidades. Normalmente el delincuente común sí es una persona falta y carente de oportunidades que tuvo que por simplemente necesidad o por malas influencias de su sector y su grupo cercano caer en el mundo del crimen y las drogas. Pero no pasa lo mismo con el crimen organizado. El crimen organizado, como ya lo escuchamos en el capítulo dentro de los archivos sobre el crimen organizado, se trata más de poder, también de la lucha y el control de los territorios. Una vez que tú estás metido en las altas esferas del crimen organizado, no tiene nada que ver con necesidad o con carencias. Los más grandes capos de la mafia son gente que realmente no tiene ninguna necesidad. Podrían retirarse a una isla paradisiaca y vivir de lo más bien el resto de su vida. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay que mantener el poder. Hay que ser criminales y hay que mantener el imperio que ellos hicieron en base a la fuerza. Y eso es un problema realmente serio para la seguridad que no se soluciona, lamentablemente hablando, con políticas públicas de reinserción y cosas así. Y la gente podrá decir, tampoco se soluciona con balas. Bueno, lamentablemente en muchos países del mundo sí se está haciendo así. Por ejemplo, México no se vio más que obligado a utilizar las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado y las bandas de narcotráfico, porque son tan poderosas que se transformó en un problema serio a la seguridad. Es decir, optaron por la securitización. Bueno, ¿y qué pasa en el resto del mundo? ¿Un jeque árabe que financia el Estado Islámico, por ejemplo, lo hace por necesidad? ¿Las grandes guerras entre países por religiones y cosas así se hacen por necesidad? Como les dije, lamentablemente la gran cantidad de conflictos en el mundo que son un problema para la seguridad no responde necesariamente a problemas sociales ni de oportunidades. Y en muchos casos, por algo se siga haciendo y por algo se ha hecho desde los albores de la humanidad, es la fuerza física la encargada de solucionar esto. ¿Suena terrible? Pues lo es. Las personas que les gusta el estudio de la seguridad y los conflictos armados sabe lo terrible que son estos, pero hasta ahora siguen apareciendo y existiendo y es deber de los Estados, quienes poseen el monopolio del uso de la fuerza, combatir a estos. Recordemos entonces que el Estado es el único encargado de entregar el bien de uso público, sí, es un bien de uso público llamado seguridad. Esto se ha hecho así hace siglos y está bien que siga siendo así, no es una tarea que le debería corresponder a las personas. Y el Estado tiene instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad. En este momento en Chile, lamentablemente, estamos pasando por un momento, un periodo donde la seguridad es muy importante. Definitivamente, la aparición del crimen organizado y el aumento de la violencia en los crímenes comunes y corrientes han hecho que la gente esté desesperada por más seguridad. Piden y ruegan más fuerza física, más atribuciones, más armamento, más capacidades, más de todo para las policías para que puedan cumplir con su trabajo. Siendo que hace un par de años era todo lo contrario. Como les dije, este es un debate muy pendular donde en algunos momentos se pide un aumento de la seguridad humana y de las condiciones sociales que permitan el desarrollo de las personas y en otros momentos la población pide mayor uso de la fuerza y de la institucionalidad del Estado, que es el único capaz de entregar la coerción para que esto sea posible, para así tener un ambiente más pacífico donde la gente, como dijimos, pueda tener esta condición de seguridad. Es decir, mantener su integridad física y la de sus pertenencias. Espero entonces que les haya quedado un poco más claro el concepto de seguridad y cuáles son las tareas o opciones que tienen los Estados para poder resolver este problema. No olviden suscribirse, poner me gusta y comentar y nos vemos en una próxima entrega de Entre los Archivos. Las cosas como son, no como te gustaría que fuese.